Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Están todos los solitos Yo te daba mi querer Y en lo mejor de mis sueños Querer me desperté Ay, mire que soy tontito Mire que calamidad Teniendo que tan cerquita Yo me vengo a despertar Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Anoche soñé contigo Y lo que soñé, no te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Esta noche sí que sueño, no me voy a despertar Entonces no seas conchita y aprovechate nomás Ay, entre besos y besitos, yo no sé qué va a pasar Pero es lo que yo pienso, no me quiero despertar Anoche soñé contigo, mi amor Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Anoche soñé contigo y lo que soñé, yo te lo digo Gracias por ver el video